seguimos en un boxing toy convention y nos acabamos de encontrar aquí esta zona exclusiva de amos del universo que es el sueño de cualquier adulto y era el sueño de cualquier niño por supuesto vean nada más puras joyas de la colección de josé luís murel y podemos ver aquí a eternia eternia era así como que el set de oro el set añorado el que pocos podrían tener de 1986 y aquí está completito y armado aquí podemos ver a titus y megator también que son las figuras yo creo que las más míticas las más buscadas aquí está el monstruo verde que si mal no recuerdo fueron fabricadas en méxico fíjense se vendieron en europa italia si mal no recuerdo y si no ahorita les checo el dato pero curiosamente decían que están hechas en méxico y bueno pues aquí vamos a ver que hay un poco de todo está por trooper hordak dragstor grislor y está simple y sencillamente increíble evelyn mossman que maravilla de verdad puros tesoros aquí los que están listo extender y man en el castillo de greyskull por supuesto la figura más clásica y bueno eternia es una maravilla mira eternia por detrás la verdad es un deleite visual no adolfo que opinas aquí no es lo mismo y nada más y hay figuras súper súper raras por ejemplo aquí está skerglow que también es de las raritas bueno la rarita de las fáciles entre las raras porque también aquí podemos ver unas cosas impresionantes ¿no? ahí está el falso gimano faker hola chiquis atrás de la linea por favor gracias y aquí por último la parte de la montaña encantada y bueno pues les dejamos este super display aquí en unboxing toy convention y